Hola y bienvenido a la clínica Neighborhood Health. Esta es la sección 4 de los videos de autocuidado. Hoy vamos a hablar de la actividad física y el descanso adecuado. Estas son partes importantes de su salud general, las cuales muchas veces son descuidadas a pesar que son dos de las cosas más importantes para la salud general de todos. El sueño es importante porque le permite al cuerpo reparar y prepararse para otro día. Tener un descanso apropiado ayuda a prevenir ganar exceso de peso, problemas cardíacos, ayuda a desmere enfermedades, entre otros beneficios. Cuando dormimos bien, el cuerpo produce hormonas de crecimiento, las cuales ayudan a la niñez a crecer y cuando somos adultos nos ayudan a construir músculos y ayuda al cuerpo a repararse del estrés de día y cualquier ejercicio fuerte que se haya hecho. ¿Qué es recomendado para descansar y dormir? El promedio de los adultos necesita de 7 a 9 horas de sueño cada día. Dormir muy poco tiene un impacto negativo en su salud. Dormir menos de 5 horas en la noche aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cardiovasculares. El total de actividad física y movimientos durante el día recomendado por la American Heart Association es de 150 minutos a la semana. Esto se puede dividir por ejemplo 5 días a la semana, 30 minutos al día, pero asegúrese que siempre haga un mínimo de 150 minutos a la semana. Eso ayudará a que su cuerpo provea una apropiada circulación sanguínea a sus músculos y a sus articulaciones para que el cuerpo pueda remover cualquier basura corporal y necesaria. Moverse más y sentarse menos es una buena frase para que usted se repita en estos tiempos en los cuales es fácil permanecer sentado mucho tiempo. Moverse, aunque sea un poco, mejora su salud cardíaca, entre otros beneficios. ¿Qué consejos podemos darle para mejorar sus hábitos de sueño? Asegúrese un mismo horario de sueño. Esto le será de mucha ayuda. Irse a la cama a la misma hora todos los días le ayudará a quedar dormido más fácil y tratar que su horario le permita dormir de 7 a 9 horas todas las noches. Es importante crear un ritual a la hora de dormir, ya sea por ejemplo leer un libro, si ese deseo hacer una oración, algo que le permita relajarse y que su mente con el tiempo sepa que está llegando la hora de dormir. Implementar ejercicio diariamente es extremadamente importante ya que le permite utilizar la extra energía que su cuerpo tiene para que se sienta con deseos de descansar. Evitar cualquier tipo de estimulante como nicotina, fumar, alcohol, comer tarde y de noche son consejos que le ayudará en el día para mejorar su sueño. Evítelos. Beneficios de un buen sueño. Se va a enfermar menos ya que su cuerpo está reparando y obteniendo lo que tiene, lo que necesita para luchar contra enfermedades y aumentar su sistema inmunológico. Le ayuda a mantener un peso saludable. Reduce el riesgo de estériles problemas de salud. Dormir bien le deduce el estrés y mejora el ánimo. Mejora la concentración y la productividad. Mejora las relaciones y llevarse bien con las demás personas. De lo contrario, si usted no tiene un sueño adecuado y no duerme bien, tendrá problemas de concentración y no tendrá una buena productividad. Vamos a hablar ahora de seis consejos para mejorar los niveles de actividad. ¿Cuáles son esos? Primero que nada, hablemos ahora de cómo mejorar su actividad física. Como mencionamos anteriormente, no nos estamos moviendo lo suficiente. Los trabajos muchas veces son sentados por largos periodos de tiempo y con toda la tecnología, muchas veces nos pasamos muchas horas, por ejemplo, en frente del televisor. ¿Qué le podemos aconsejar? Algunos consejos para mejorar la actividad física es siempre comience despacio de una manera que se comience un hábito. Comprometas de hacerlo, por ejemplo, por un periodo de 30 días. Que le convierta, que se convierta en un hábito diario. Haga estrellamientos suaves, haga rutinas de, por ejemplo, subir las escaleras en lugar del ascensor. Si tiene un trabajo en el escritorio o está en la televisión, haga estrellamientos con bandas. Con una correa, hay muchos estrellamientos que pueden hacer, que son sencillos. Hay clases en la clínica que le pueden ayudar si está interesado en algunas actividades físicas para empezar y progresar. 10 beneficios de hacer una actividad regular. Está médicamente comprobado que las actividades físicas a regular disminuyen los niveles de enfermedad coronaria y accidente cardiovascular. Ayuda con la diabetes de tipo 2, cáncer de colon, cáncer de seno, muerte temprana, osteoporosis, fractura de la cadera, caída dentro de adultos salviores, depresión y demencia. Estos consejos que les hemos dado son buenos hábitos que le ayudarán a mejorar el sueño y su actividad física. Trate de dejar los malos hábitos atrás y reemplácelos por nuevos, buenos hábitos y se dará cuenta cómo mejorará su bienestar. Gracias por escuchar nuestra corta sección de cómo obtener actividad física y un sueño adoptado. Esperamos que pueda incorporar esas ideas en su vida para que se sienta mejor y se mantenga bien.